Hola a todos y a todas, él es Luis, yo soy Jenny y somos parte de los integrantes de la Asociación Educativa Los Monos Sabios. Muchas gracias por invitarnos a la jornada. Este proyecto surge en un principio como una iniciativa para crear nuevos modelos educativos a los que conocemos. Se ubica en el municipio de Santa Lucía, al sur de Gran Canaria, y poco a poco se van incorporando las redes sociales y las nuevas tecnologías a nuestra manera de trabajar. El municipio de Santa Lucía y el sur de Gran Canaria es un sitio muy interesante para realizar proyectos sociales porque tiene una realidad muy compleja, tiene más de 100 nacionalidades censadas, tiene unos niveles socioeducativos muy bajos y nosotros realmente partimos de internet para trabajar porque nos resulta una herramienta gratuita y así podemos tener presencia y comunicarnos teniendo en cuenta que partíamos de un capital cero, teníamos nuestro capital ideas y nuestro capital trabajo. De esta manera de usar las redes como una manera de relacionarnos también surge el proyecto Eliminación de la Brecha Digital que creo que es el más que tiene más cabida en esta jornada. Eliminación de la Brecha Digital surge a partir de los monos acercarse a una asociación de vecinos para ver posibles colaboraciones. En esta reunión nos comentan que su mayor interés sería por una parte que se acercaran jóvenes a la asociación de vecinos y por otra aprender informática porque se sienten como muy alejados de este mundo. Entonces ahí se pone en marcha el proyecto y lo que hacemos es dirigirnos a los institutos del municipio a formar a jóvenes entre 14 y 16 años en metodología e interacción didáctica para que luego le den clases de informática a estas personas mayores. A la hora de que se den las clases es cuando llega la parte más emocionante del proyecto porque vemos realmente como unos y otros se ponen al otro lado, los alumnos dejan de ser receptores y se convierten en emisores y las personas mayores por una vez también tienen a gente muy joven enseñándoles una disciplina y se crea una comunicación y una sinergia muy ilusionante. Sí, este proyecto yo creo que demuestra perfectamente que sí que se pueden utilizar las redes sociales para crear ciudadanía. Otro intento que nosotros hemos puesto en marcha ha sido el curso de formación online como uno que realizamos en diversas ediciones de empoderamiento digital. Nuestro concepto de empoderamiento digital se basaba en convertir a las personas que navegan en internet en roles activos en la construcción de la red. Creemos que se está dando un movimiento muy interesante de generación de conocimiento compartido y que mucha gente se está formando y se está saliendo reforzado de las construcciones de identidades a través de la red ya que tiene acceso a realidades y a comunicaciones que en el mundo offline se vería mucho más limitado. Nosotros todos nuestros proyectos los tenemos en nuestro blog Escuela Los Monos Sabios, tenemos presencia en la mayoría de redes sociales y nos encantaría que en ciudades como Córdoba, de las que yo soy, un saludo, se replicaran estos proyectos, el de brecha digital, los de empoderamiento, porque creemos de verdad en ese valor del conocimiento compartido, que realmente es lo que nos pone en valor frente a convertirnos en meros objetos de la publicidad que sustenta las redes sociales que al final son compañías. Nosotros creemos en la educación como energía transformadora y en la comunicación como lugar común de entendimiento. Así que estamos muy en la línea de crear ciudadanía a través de internet. Queremos agradecer también a mujeres en zona de conflicto y en especial a AUSI por invitarnos a las jornadas y sobre todo por hablar de crear ciudadanía. Muchas gracias. 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 Gracias.